6 heridos dejó un deslizamiento por fuertes lluvias en Bolívar, Santander. En el departamento del Meta, el acueducto de Villavicencio resultó afectado por nuevos desbordamientos. 6 personas resultaron con múltiples fracturas, entre ellos hay 3 menores de edad pertenecientes a una misma familia, la cual se encontraban en una vivienda que fue sepultada por un deslizamiento de tierra en Bolívar, Santander. En Huaca, en ese mismo departamento, las lluvias generaron inundaciones en varias viviendas. Según las autoridades departamentales, 25 municipios santandereanos han resultado afectados. 24 de ellos han declarado calamidad pública. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en esta temporada invernal van 3.850 familias damnificadas. 6 personas han fallecido y más de 1.200 viviendas, colegios y vías han resultado afectados en Santander por la ola invernal. Y en Villavicencio se presentó una nueva emergencia por la creciente del río Guatiquía. Este jueves fueron evacuadas más de 150 familias de seis barrios debido al desbordamiento del afluente más importante de Villavicencio. Alcanzamos el nivel más alto en el río Guatiquía. La curva va en descenso y trabajamos para estabilizar la situación con obras de contención. Hago el llamado a la Unidad de Gestión del Riesgo para que envíe la maquinaria con la que se comprometió en su visita a la ciudad. El acueducto de la capital del Meta también resultó afectado y gran parte de los habitantes se encuentran sin agua potable. Además, las autoridades del departamento declararon la calamidad pública por la temporada de lluvias. En total se han presentado 50 inundaciones y 6 deslizamientos.